Compañero Julio Maldonado, televidentes de HCH denuncias. En efecto, a esta hora de la mañana nos ubicamos desde la colonia Las Allestas, en Comachagüela. Al interior de esta humilde vivienda construida de madera y lámina, decir, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. Según lo que manifiestan los datos preliminares, es que el mismo hace unos meses cayó en las garras del alcohol. Y hoy, cuando ya se aprestaba a descansar en horas de la mañana, se resbaló. El golpe fue mortal en la cabeza que rápidamente lo llevó a la muerte. La persona sin vida, Jorge Alberto Martínez, de 31 años de edad. Vea qué terrible. Hay una familia enlutada producto del maldito alcohol. Repito, esta muerte se ha registrado hace unos minutos en la colonia Las Allestas, en Comachagüela. Un hombre, en supuesto estado de ebriedad, se cayó y el golpe fue en la cabeza, pues lo llevó a la muerte de inmediato. Repito, Jorge Alberto Martínez, de 31 años de edad. Ya en el lugar de la escena, miembros de la Policía Nacional, como también el personal de levantamiento del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los mismos con la fiscal, por la causa de muerte, van a determinar si llevarlo a los fríos depósitos de la morgue capitalina o entregarlo de una vez a sus familiares aquí en su casa de habitación. Nuestro contacto está en la mañana en cámara de Jarvin Herrera y Gerson Ávila. Retornamos nuevamente con ustedes. Buenos días. Gracias.